Ahora veamos cómo se reactivan también los parques de diversiones. Manteniendo las respectivas medidas de autocuidado como la desinfección exhaustiva previa, toma de temperatura a través de una cámara térmica, estaciones de desinfección, pausa de operación de las máquinas para su limpieza, los visitantes volvieron a disfrutar de las diferentes atracciones de los parques a cielo abierto. Muy importante, hemos implementado controles de temperatura muy rápidos como cámaras térmicas que detectan muy rápido si alguien supera los 37 grados de temperatura, tenemos muy buena señalización de marcación y estamos buscando con unas rutinas que la experiencia no se vaya a ver en ningún momento afectada por el tema de la implementación de los protocolos. En Bogotá y ciudades del oriente colombiano como Bucaramanga, las puertas ya están abiertas, siendo este un paso más para la recuperación de la economía del país y de aquellos empleos que se creían perdidos. La reactivación económica es fundamental en todas las áreas y en todas las regiones de nuestro país. Uno de los elementos que mayor empleo genera, donde hay una gran dificultad porque fueron los primeros en parar e incluso algunos no han vuelto a recuperar la actividad, tiene que ver con el turismo. Y estos parques, estos centros de entretenimiento son fundamentales para construir una oferta turística nacional. Los más entusiasmados son los niños, ya que luego de algunos meses en casa pueden salir a disfrutar de estas temáticas junto a sus familias. Es bastante importante, ya que los niños están en la casa encerrados y pues ese encierro también para ellos les afecta demasiado, entonces es muy bueno que se tengan las medidas correspondientes y reabrir estos sitios que para ellos es importante. La reactivación de estos espacios de diversión también es un beneficio para aquellos ciudadanos que buscan este tipo de...